Las autoridades libias han declarado oficialmente que el país ha sido liberado del yugo de Muammar el-Gaddafi. Lo han hecho en un acto multitudinario que ha tenido lugar en la plaza Tahrir de Benghazi, la ciudad que durante la contienda ejerció de capital rebelde. Esta declaración marca el inicio de la transición hacia la democracia que, según la hoja de ruta del Consejo Nacional de Transición, desembocará en la celebración de elecciones en un plazo de ocho meses. A pesar de controlar casi toda Libia desde finales de agosto, el Consejo se negó a proclamar la liberación total del país y, por ende, el final de la guerra, hasta que fuera capturado el dictador, que murió el pasado jueves en una polémica operación mientras trataba huir de Sirte, su ciudad natal. En el acto, que ha tenido como telón de fondo una marea tricolor de banderas rojas, verdes y negras, se ha rendido homenaje a los caídos. ¡Gracias! ¡Gracias!